Muy buenos días, tengan todos ustedes, soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este martes 29 de junio, Día de Pediatría al Día, con el tema Importancia de la Censo Percepción Gustativa de los Alimentos y Fármacos en Pediatría. Este tema será desarrollado por el licenciado en Nutrición Paul Ríos Gallardo, que es licenciado en Nutrición por la Universidad Veracruzana, ex becario internacional por la Universidad de Granada, ex becario de investigación por la Mar University, docente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, colaborador de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles del Instituto Nacional de Pediatría, colaborador principal de la Revista de Nutrición Clínica y la Revista de Atención Primaria en Pediatría. Asimismo, también va a participar el doctor y académico Ulises Reyes Gómez. El doctor Ulises Reyes es pediatra e investigador clínico, pertenece a la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad Autónoma Berito Juárez, es titular de la Academia Mexicana de Pediatría, editor de la Revista Mexicana de Atención Primaria en Pediatría, autor de más de 180 artículos médicos y 34 capítulos en libros, autor de cuatro libros relacionados con la pericultura y pediatría de atención primaria. Sin más preámbulo, quiero ceder inicialmente la palabra al licenciado en nutrición, Paul Ríos. Adelante, Paul. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Es mi privilegio y placer poder prestar voz y presencia al infatigable trabajo del equipo de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles, así como miembros de la Alianza por una Óptima Nutrición Materno-Infantil y por supuesto hacer el especial agradecimiento a pediatría de primer contacto por la invitación. Sin más preámbulo, voy a dar pie a compartir la presentación y voy a habilitar el siguiente. Pues bueno, como es el conocimiento de todos ustedes, el gusto es la modalidad sensorial que guía los organismos para identificar y consumir tanto alimentos como nutrimentos. Para los seres humanos, esto significa reconocer y distinguir los sabores dulces, umami, agrios, salados y amargos, siendo probable que haya cualidades adicionales como las grasas y otras que también van a inhibir o que podrían considerar algunos gustos básicos. Se cree que cada uno de estos representa requisitos nutricionales o fisiológicos diferentes que plantean riesgos alimentarios o que puede implicar algún tipo de regulación sensorecepcional. Es así entonces que partiendo desde la anatomía, los músculos que rodean la lengua hacen protruir, deprimir y elevar la lengua. Este órgano es el principal del gusto y también contribuye a la masticación y deglución de los alimentos. Como podemos observar en la pantalla, la raíz de la lengua está dirigida hacia atrás y está conectada con el hueso y oides por los músculos y ogloso y geniogloso en la membrana yoglosa. El vértice de la lengua, que es delgado y estrecho, está dirigido hacia adelante contra las caras linguales de los dientes incisivos inferiores. El cuerpo convexo de la lengua contiene músculos extrínsecos e intrínsecos. De tal manera que el surco medio de la lengua se extiende a lo largo del cuerpo y divide dos mitades laterales de forma siméntrica. Termina por detrás, aproximadamente a 2.5 centímetros de la raíz en el foramen ciego, esto hablando de un individuo adulto. Desde esa depresión, un surco poco profundo, llamado también surco terminal, corre lateralmente hacia adelante a cada lado del margen de la lengua. Pequeñas proyecciones llamadas papilas, muchas de las cuales contienen crepúsculos gustativos que cubren la superficie dorsal y lateral de la lengua. Esta misma está irrigada por la arteria lingual y por las ramas de la arteria facial. De tal manera que las papilas gustativas son órganos quimiosensoriales periféricos situados en la cavidad oral. Hay entre 2.000 y 5.000 papilas gustativas en dicha cavidad a nivel de seres humanos, distribuidas tanto en la lengua como en el paladar y en menor medida, a nivel de la epiglotis, en la faringe y la laringe, pudiendo ser de características diferentes de acuerdo con la región en donde se localicen. Cada papila consiste en una comunidad de 50 a 100 células que interactúan sinápticamente durante la estimulación gustativa. Se encuentran en al menos tres tipos de células distintas que ya vamos a ver más adelante, que son las células tipo 1, las células receptoras tipo 2 y las células presinápticas. Dichas células, hablando o partiendo de las células tipo 1, parecen ser de tipo glía. Estas son también receptoras que expresan, válgase, receptores gustativos acoplados a la gran familia de las proteínas G para compuestos dulces, pero también para compuestos amargos o malos. Las células presinápticas, es decir, las de tipo 3, van a transducir los estímulos ácidos, es decir, el sabor agrio y las células van a ser percibidas también para el sabor de la sal. Aún no se han identificado ciertamente con seguridad en términos de estos tipos de células, pero es un tema que poco a poco está arraigando más la atención de los profesionales de la salud y de las ciencias médicas y hoy en día nos han heredado el conocimiento de la estimulación, de la estimulación gustativa, donde las células de las papilas van a secretar transmisores sinápticos, pero también lo hacen a nivel autocrino y paráqueno. Estas transmisiones incluyen la síntesis de ATP, participación de la citilcolina, de la serotonina, noradrenalina y de las GABA. El glutamato es un transmisor referente que estimula las células presinápticas para liberar a la serotonina. A través de estos transmisiones se da la comunicación célula-célula que da forma a la señalización de las papilas gustativas. Identificándose hoy en día también receptores de los tipo G o de la familia G para los sabores, como ya lo hemos mencionado, que son detectados por pequeñas familias de genes, las TAS-R1 o proteínas tipo E1-R. Y probablemente también van a participar con una gran constelación de estos genes. Eficazmente y para el fin de este tema, pues destacamos que los azúcares, así como otros sabores dulces, se unen a los dímeros de la proteína GPR compuestos de los genes receptor tipo 1, 2 y 3, pudiendo haber receptores dulces adicionales que hoy en día siguen siendo descubiertos. Es importante señalar desde esta diapositiva que justamente la sensorrecepción que van a tener los individuos, particularmente hablando de los niños que son expuestos a alimentos permanentemente, pero que van a tener la necesidad de debutar o de experimentar la capacidad sensorial de un medicamento, este sea sólido, sea líquido o de alguna otra forma, van a tener regulación justamente a nivel de estas células. Lo que nos da pie justamente a la explicación de orden puericultural y de la cual, personalmente, que he sido con las enseñanzas del doctor Ulises Reyes, parte de la explicación de que efectivamente el gusto tiende a confundirse comúnmente con el sabor. Cuando la experiencia sensorial combinada del olfato y del gusto es lo que va a involucrarlo. Las señales gustativas se originan en los órganos terminales sensoriales y son activadas desde los compuestos solubles que contactan en el agua y que, junto con las puntas apicales de las células epiteliales, van a contrastar. Dichas señales, que ya pueden ser también olfativas, son generadas por neuronas en un parche especializado del epitelio nasal y que son activadas por compuestos volátiles. Esto toma relevancia porque los avances nanotecnológicos, no solamente de la nutracéutica, sino de la farmacología como tal, ha dado grandes avances en aras de favorecer una cada vez mejor aceptación de los medicamentos y, junto con ello, puericulturalmente una mejor aceptación en el tratamiento tanto médico como multidisciplinario. El sistema del gusto está integrado por, ya decíamos, células, nervios y estructuras de orden cerebral que van a estar permanentemente procesando las percepciones neuronales del sabor. Por otro lado, aquí está. Bueno, pues tenemos aquí la ejemplificación de orden neurológico, donde tenemos los receptores de las células del gusto que están indicados en la gráfica con los colores. Estos, pues, contienen distintos tipos de receptores y moduladores intracelulares, donde las neuronas gustativas con sus colores asociados que van a estar coincidiendo en la gráfica, indican que pueden responder mejor a aquellos estímulos que van a activar los receptores del gusto de manera muy concreta. Dichas neuronas gustativas también se proyectan al tracto solitario del núcleo cerebral, donde los axones estarán incrustados en el epítolio y que van a rodear la papila gustativa, probablemente como un noci-receptor. Esto toma relieve desde el punto de vista de que cuando los niños son sometidos a la experiencia de los sabores desde etapas tempranas de la vida, y me quiero centrar a partir de los 4 a 6 meses cuando comienzan con el debut de alimentos diferentes, o correctamente dicho, de alimentos sólidos diferentes a la leche humana, es tan poderosa esta direccionalidad fisiológica, que así como nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la vida, si algo nosotros aprendemos casi que en primer contacto y que no olvidamos prácticamente en toda la vida, es justamente de los sabores. Toma relieve en el sentido de que en la medida en la que nosotros expongamos a los individuos, entre más temprana sea la etapa de vida, mejor reconocimiento vamos a tener en ello. Hoy, insistimos, junto con los avances, ahora sí, de orden ultracéutico, de la tecnología alimentaria, esto en cuanto a la bromatología de los alimentos y de la farmacología, han coexistido y han caminado de manera paralela para optimizar todos estos procesos. Y que bueno, tampoco es nuevo, y como ustedes sabrán desde su amplia experiencia, la forma de utilización de muchos medicamentos a nivel de pediatría siempre ha ido acompañado de alguna forma o de alguna textura alimentaria o simplemente como una estrategia para que los niños lo puedan consumir toda vez que ellos fueran alimentados de forma oral y entonces a través del alimento como un vehículo, pues ellos lo podían consumir. Sin embargo, no me voy a detener en explicar otro fenómeno de procesos, porque pues ya el doctor Ulises se va a encargar de ilustrarnos de mejor manera. Lo que sí queremos destacar desde este ángulo es que el consumo de los alimentos impulsados de manera significativa por el sabor de los mismos van a estimular también los circuitos de recompensa cerebral y todos los mecanismos que de estos derivan. Por lo que se ha sugerido que el sabor podría ser importante en el desarrollo de algún tipo de fisiopatología, de alimentación anormal, pero para fines de este tema lo que nosotros estamos destacando es que justamente pueden tener importancia muy relevante en el apego del tratamiento médico a partir de la capacidad sensorial recepcional que pueden tener los niños. Dentro de los sistemas involucrados en cuanto a la recompensa, pues está bien caracterizado el circuito que regula los neurotransmisores, permitiendo que los individuos desarrollen conductas atendidas y que respondan a eventos tanto de orden placentero como de desagrado. Y eso pues lo vemos habitualmente en lo que son muchas formas de medicamento, particularmente los graves que insistimos también han avanzado mucho hoy en día. De manera pues muy, muy, muy global podemos también observar en este estudio que lidera el Dr. Jones en cómo explica toda la fase de funcionalidad gustativa a partir de los esquemas de orden visual y del sistema gustativo que va a partir justamente a nivel de la corteza, pasando a través de un complejo de señalización química y física hacia el sistema límbico donde ya comienza a participar el hipotálamo lateral, el núcleo acúmbens y las amígdalas para dar señales de retroalimentación y de instrucción hacia el tálamo y bueno, junto con ello a todo lo que es el sistema periférico para la preferencia o desagrado de alguna forma de alimento. Sin embargo, lo que nosotros queremos destacar es que dentro de los sabores de la alta palatividad es de resaltar el sabor dulce debido a que desde edades muy tempranas los niños muestran una preferencia, incluso no aprendidas y esto es muy interesante y creo que da la oportunidad de hablar en una futura sesión solamente de esta parte. La señalización efectivamente del sabor dulce ocurre a través de la familia de los receptores ya mencionados que van a funcionar como heterodímeros y que también se conocen en la respuesta a los ligandos de naturaleza dulce, promoviendo la liberación de calcio y la despolarización de la membrana a través de un canal de cationes, lo que a su vez va a promover la salida de moléculas de ATP al abrir los poros grandes de la brecha de salida de los hemicanales compuestos. El ATP efectivamente es necesario para transferir la información de las células sensoriales de las fibras nerviosas aferentes, además de que junto con el ATP otros neurotransmisores, como ya juega la GLP tipo 1, pueden liberarse en estas células y activar sus receptores específicos tanto en las células nerviosas como en otras células gustativas, con lo cual van a modular la respuesta al sabor dulce. Como mensaje clave, pues nos tenemos que llevar justamente a la idea que la prescripción de un fármaco no solamente es la entrega cinética y dinámica de éste, también va a participar en procesos de orden gustativo y hasta cierto punto o de manera indirecta de orden gastrointestinal. Dando pie a la explicación que fundamentamos sobre el impacto que va a tener la exposición temprana, no solamente de los alimentos de manera correcta, sino también al tipo de fármacos que los médicos sabrán de prescribir y que posteriormente se creará una forma de tendencia para los alimentos o para los fármacos. De igual manera, es de resaltar lo crucial de una intervención de transición de los individuos que pueden llegar a tener una preferencia específica sobre el dulzor. Llámese, por ejemplo, algún jarabe que tenga la facilidad de contar con un edulcorante y entonces a los niños se les puede llegar a motivar una forma de preferencia de ese dulzor, haciéndola de manera paulatina y facilitando también el recambio de las papilas gustativas, que por cierto son muy dinámicas. De tal manera que también nos lleva puriculturalmente a la reflexión de algo que ha sido permanentemente usado desde hace mucho tiempo y es justamente el de la utilización de la medicación off-label o de la medicación fuera de etiqueta. Y bueno, son cuatro factores los que explica el Dr. Aronson que influyen en el equilibrio entre el beneficio y el daño de la farmacoterapia. Características del paciente, las características de la enfermedad, la evidencia del beneficio y distintos efectos o reacciones adversas son los que nosotros podemos encontrar. Dentro de mi experiencia y la grata oportunidad que he tenido de formarme con muchos líderes de las ciencias médicas humanas, particularmente en el escenario de la pediatría, pues hemos visto cómo se ha llegado a utilizar en muchas formas en distintos fármacos, que va desde triturarlos, que va desde dividirlos o partirlos, que va desde utilizarlos a través de otro medio, como puede ser el acuoso, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en la combinación con otro tipo de alimentos, como pueden ser los humos, las interacciones con los nutrimentos, que ya vamos a ver más adelante, y que bueno, tendremos que reflexionar sobre los beneficios y demás. Si bien es cierto, en pediatría se enfrenta el permanente reto del desarrollo estigmatomático de los niños, sean o sea cada vez más creado la necesidad de encontrar las alternativas para que ellos puedan encontrar los... que puedan adquirir el fármaco y con ello los beneficios que se presumen. A continuación, en otro estudio también propuesto por el doctor Aronson, ponen este interesante esquema donde hablan sobre las regulaciones de orden farmacológico. Y él habla sobre la confusión que puede surgir del uso de los términos con licencia o sin licencia, o fuera de etiqueta, o love label, pudiendo mitigarse el reconocimiento que hay de varios componentes de los procesos de autorización, fabricación, comercialización y prescripción. Esto también, para mí, toma relevancia como nutriólogo clínico, pues hoy en día los grandes avances que ha dado la nanotecnología, pues nos ha puesto a disposición también la utilización de muchos nutrimentos en muchas de sus configuraciones, ya sea sólida, ya sea líquida, ya sea en polvo, y esto pues toma relevancia para la utilización principalmente de recursos nutricionales 100% autorizados. Pudiéndose prescribir de modo que si hay algún modo de uso que no forma parte de la autorización, de la comercialización, también se pueden prescribir medicamentos autorizados, pero que en ese caso su uso no estará indicado en las etiquetas. Los productos que no tienen licencia, por ejemplo, en países como los Reino Unido, los productos medicinales no autorizados, por definición, no tienen modos de uso autorizado. Estos productos pueden importarse y recetarse sin sí autorizados en otro lugar. Y penosamente, hoy en día, la utilización de los nutracéuticos es uno de los escenarios donde más invasión profesional ha existido. Y penosamente, muchos recursos hoy en día no están 100% regulados, pero que siguen utilizándose de manera adecuada. Poco más y de mejor manera a nivel de cierto tipo de fármacos que ustedes como profesionales de la medicina, pues tienen la facultad de utilizarlos de mejor manera. Toda esta, tanto explicación de orden fisiológica como fundamento, como también el planteamiento de lo que día a día se vive en los sistemas de salud a nivel primario, secundario, terciario, pues nos lleva a destacar la importancia de la sensorecepción justativa de los alimentos, que también puede ir un poco más allá y que en comunión con el pensamiento que tenía el doctor Ulises al desarrollar esta charla, pues también hablamos de la importancia de la sensorecepción funcional. Las consideraciones iniciales, que pues bueno, nosotros tenemos que partir siempre es a través de la evaluación del riesgo. Obtener la historia medicamentosa del paciente, en palabras de la doctora Purificación Gómez, que el concepto correcto es justamente la historia médica del paciente. Conocer la existencia de una posible medificación toda vez que nosotros recibimos a un individuo para el tratamiento. Analizar todos los fármacos, tanto de la forma de la administración, como la dosis, como la frecuencia, la duración del tratamiento y las horas de ingestión de los alimentos. Y es aquí justamente donde hacemos esa coadyuvancia de pensamiento. Disponer de una historia alimenticia del paciente que incluya la información sobre el consumo de alcohol y el suplemento de nutrimentos. De alcohol, evidentemente, toda vez que sea un adolescente en adelante. Observar y anotar la respuesta a la terapia. Monitorizar el estado nutricional del paciente y de una manera especial de aquellos en los cuales la terapia puede modificar el apetito o interferir en la absorción o aprovechamiento de los nutrimentos e inducir su eliminación. Y esto nos lleva a las siguientes medidas de orden específico para evidentemente también prevenir este tipo de interacciones. Evitar la prescripción de múltiples fármacos. Evitar la prescripción de combinación de fármacos que puedan tener efectos nutricionales adversos y que, por cierto, vamos ya a desglosar en unos minutos toda esa cantidad de interacciones. Evitar los cambios innecesarios en las pautas de administración de fármacos y en los horarios. E informar al paciente sobre la necesidad de respetar las pautas establecidas para evitar los posibles riesgos asociados e interacciones. Esto, pues, a nosotros nos ha gustado mucho hacerse los extensivos porque es justamente lo que tenemos que hacer los profesionales de primer contacto. En este orden, tenemos la primera tabla que habla sobre las interacciones como consecuencia de un efecto secundario del fármaco donde destacamos los siguientes puntos. La alteración del apetito por acción al nivel central o periférico de justamente el sustrato fisiopatológico en el cual teníamos en el laude de esta presentación. La estimulación en el centro de la mesis. La alteración de la función gastrointestinal en la provocación de náuseas, vómitos, diarrea. Y con esto quisiera abonar a parte de mi experiencia y es que ciertamente cuando yo recibo algún paciente y que tenga algún esquema de prescripción farmacológica pues trato de darles la tranquilidad de que muchos medicamentos van a generar este tipo de efectos secundarios pero que en muchos llegan a remitirse en menos de 24 horas, 24 horas o en su defecto hasta 72 pero lo hacen de manera espontánea y pueden seguir adelante con su tratamiento. Explicar los fármacos que lesionan la mucosa intestinal y que dicho sea de paso, se ha visto en los estudios que la utilización off-label tiende justamente a motivar esta alteración. A nivel, por ejemplo, de nutrimentos dentro de mi praxis pues tendría que decirles que la utilización de la arginina de una manera no bien prescrita o la utilización de algún ultracéutico riesgoso esto en la definición de la composición proteica de arginina puede motivar episodios de esofagitis por ejemplo, en la utilización de vitamina A en retinol en dosis, yo no quisiera llamarla elevada sino en dosis alostáticas pueden motivar estados de cefalea, de náuseas de pigmentación a nivel de las palmas de la mano pero que también van a poder corregirse conforme avanza el tiempo. Cuanto a los fármacos antimetabólicos bueno, tener en consideración los anticoagulantes o antineoplásticos que van a modificar la utilización. Por su parte, en cuanto a las interacciones propiamente dichas, bueno, pues tener precaución en la formación de quelatos insulubres en el tracto digestivo y desde aquí ya podemos ir comenzando a hablar un poco también de la interacción que tienen los fármacos en cuanto al ascenso recepcional funcional junto con los nutrimentos particularmente hablo de la vitamina K que tienden a trabajar de manera coadjunta y conducirnos a la formación de los quelatos inducción enzimática del recambio de un nutrimento la inhibición competitiva en el mecanismo de absorción y la depresión en el consumo de un nutrimento. De tal manera que voy a solamente mencionar algunas formas de fármacos porque la lista es amplísima pero a nivel de los antiácidos pensamos en el hidróxido de aluminio más citratos o vitamina C en cuanto a la acción pues van a aumentar significativamente la absorción del aluminio a nivel intestinal e incrementan sus niveles plasmáticos toda vez que la vitamina C reacciona de forma similar pero culturalmente pues lo que le debemos de sugerir a nuestros pacientes y a los cuidadores primarios es justamente espaciar la ingestión entre ellos dos o tres horas. Por otro lado en los antianémicos centrándonos específicamente sobre los sales de hierro más el consumo de café o té estos como sustratos de cafeína tendrán por acción que la fibra y las pectinas puedan disminuir significativamente la eficacia terapéutica de la lobastatina porque culturalmente los pacientes sometidos a tratamiento con este fármaco no deben de consumir un exceso de grietas en fibras. En cuanto a los anticoagulantes vean justamente teníamos esto al dimucarol el acetocumoral o a la guarfarina más alimentos ricos en vitamina K pueden reducir o incluso abolir los efectos de los anticoagulantes orales. Pues culturalmente hemos de revisar la alimentación de nuestros pacientes que presenten resistencia a estos tratamientos para destacar la posible presencia de la misma y junto con ello las cantidades apreciables de vitamina K. Los diuréticos el furosemide que además es ampliamente utilizado a nivel hospitalario más alguna forma de alimentación reduce la biodisponibilidad y en consecuencia su efecto diurético. Puedo y culturalmente bueno tomar a este fármaco en ayunas y no modificar su pauta de administración además de evidentemente las consideraciones de orden farmacocinética en la pérdida del volumen hídrico y junto con ello los desequilibrios de KCL y de Kp4. En cuanto a los arritmicos estos de tipo antiinflamatorio no esteroideo más alguna contextura de alimentos la administración reduce también la biodisponibilidad y en consecuencia su efecto. Los efectos adversos a nivel gastrointestinal pueden comprometer el cumplimiento del tratamiento de estos fármacos pudiendo minimizarse si son administrados con algún grupo alimenticio. La recomendación es administrar siempre este tipo de medicamentos junto con algún tipo de alimento. En los analgésicos pues bueno es ampliamente utilizado el ácido acetilsalicílico esto es en comunión con la cafeína pues lo que se recomienda es justamente administrarlos también conjuntamente aunque tengo alguna forma de reserva se pueden conseguir algunos efectos analgésicos de manera más rápida y más eficaz. Por otro lado la fitnitoína junto con otro tipo de alimentos también la administración se puede ver alterada con utilización de otro tipo de alimento y pues conviene administrarlo junto con estos sustratos alimenticios para disminuir la irritación gástrica que puede provocar pero si aparecen signos de toxicidad o falta de control de las convulsiones pues los controlaremos la composición de la alimentación para el caso de la teofilina puede aumentar o disminuir la acción por distintos alimentos de la dieta y la alimentación rica en prótidos y pobres en hidratos de carbono pueden aumentar el aclaramiento solamente vigilaremos la alimentación ante signos de falta de consuelo terapéutico del tratamiento esto en una orden de tipo puericultural los antibióticos interesantemente también en los estudios de la doctora Gómez Álvarez habla cómo interactúa el plan de alimentación hiposódica junto con este medicamento y puede estar relacionada con la depresión del sodio en la toxicidad renal del fármaco haciendo aconsejable evaluar el balance de sodio en aquellos pacientes tratados con este mismo evitando la administración con dietas bajas en sodio la quimioterapia la leche y los derivados disminuyen la disponibilidad de la ciprofloxacino y de norfloxacino pero no de lofloxacino puericulturalmente no administrar derivados lácteos durante las dos horas posteriores a la administración de estas quinolonas antes de concluir y de cederle la palabra al doctor Ulises pues bueno dentro de las reflexiones sí quisiera destacar que hoy en día los estudios de orden sensorial recepcional son vírgenes prácticamente difícilmente se pueden hacer estudios de este tipo en seres humanos ya que cuando estos son sometidos a esquema de analgesia o de cedo analgesia muchos de los mecanismos de orden fisiológico y neuronal se ven afectados y por lo tanto se pierde el objetivo de la medición de las variables toda vez que los conocimientos más avanzados que hoy en día tenemos han sido justamente modelos y desde el punto de vista de la interacción sensor o recepcional tanto gustativa como funcional de los fármacos junto con los nutrimentos en la exhaustiva revisión de la literatura hoy en día existente nos deja como reflexión que hay aún mucho pero mucho más por investigar y evidentemente por esclarecer vale mucho dentro de la pirámide de la evidencia científica que promueve el doctor David Sackett es justamente la de llevar un orden de reporte de casos leer, leer, leer y publicar y publicar cada vez más reportes de casos más que de estudios de orden cuantitativo que hoy en día lo único que están haciendo sin ánimos de desmerecer ninguna forma de investigación científica es seguir creando más números pero en la medida en la que reportemos la experiencia de cada uno de los profesionales de la salud con la utilización de algún fármaco o de un nutracéutico pues nos iremos dando cada vez más un mejor panorama de cómo hoy optimizando la utilización farmacológica como nutracéutica en la sensorecepción gustativa y funcional de ambos elementos de mi parte pues muchas gracias y les cedo la palabra al doctor Eduardo Lara y al doctor Ulises Reyes muchas gracias muchas gracias licenciado de nutrición Paul Ríos tengo mucho gusto en presentar a continuación al doctor y académico Ulises Reyes Gómez adelante doctor ¿se alcanza a ver ahí? sí ahora hay que ponerle en forma de presentación ahí está correcto bueno primeramente quiero agradecerle al licenciado de nutrición Paul Gallardo Ríos estas bases tan importantes para comprender por qué es importante estudiar este tipo de situaciones que influyen mucho al menos los que estamos en pediatría de primer nivel de primer contacto porque el médico puede hacer la mejor prescripción el mejor diagnóstico seleccionar el mejor fármaco específico para la enfermedad que tiene el pequeño la madre comprar el fármaco pero el niño que cree no tomarlo porque sabe a rayos o simplemente lo huele y esto es muy importante porque miren si no se alcanzan los niveles farmacológicos importantes por ejemplo en caso de infecciones pues va a haber un fracaso recién hace dos semanas que acaba de pasar el congreso de la asociación mexicana de infectología pediatrica y el día miércoles que hablaron de HIV en niños de los cinco ponentes tres de ellos hicieron hincapié de lo importante del sabor ahora de estos medicamentos antirretrovirales y llegan a una conclusión que a mí me fascinó porque está relacionado a lo que vamos a tratar rápidamente de la experiencia que hemos tenido en estas dos décadas de publicar estos pequeños trabajos que les voy a presentar ellos llegan a la conclusión que se tiene que postular siempre que ya los fármacos en el caso de los niños que tienen HIV para lograr esos niveles de CD4 bajo control vamos que no tengan tanta expresión clínica o actividad de la enfermedad lo importante de que sean monodosis o que sean fármacos agradables al pequeño vamos a pasar a la siguiente miren tan importante es el sabor que guardan los fármacos que es la segunda causa de falla terapéutica aquí está resumido en cinco puntos seguro que debe haber más causas por las cuales existe un incumplimiento en las posologías en las dosis y en la aceptación por parte de los niños la más importante es que cuando el papá ve que el niño mejora suspende el medicamento y esa es la primera causa de abandono demasiado pronto de la prescripción la segunda causa es la que vamos a hablar hoy que incluye el mal sabor es decir los efectos negativos del fármaco y hay otros más como no retirar a tiempo los medicamentos en caso de la medicina pública tomar una dosis incorrecta o tomar el medicamento en pautas erróneas es decir en tiempos erróneos hablando de la aceptación de los fármacos desde la concepción y en la semana 12 ese producto de esta concepción sus papilas gustativas desaparecen en la semana 12 en este producto y el líquido amniótico es deglutido cierra la boca si es amargo o deglute el doble si es dulce es algo que ya está ahí programado genéticamente y va muy relacionado que prepara al feto precisamente para aceptar la leche materna que generalmente es dulce por sus componentes cuál es la experiencia mexicana porque tal vez ese hubiera sido el título de esta charla los antecedentes que tenemos en México y realmente son pocos en 1994 el grupo de Belisario Gutiérrez y Pati Saltijeral en el Instituto Nacional de Pediatría realizan una publicación en una revista que ya desapareció la revista mexicana de Procultura y Pediatría ellos analizan 15 antibióticos bueno que son infectólogos y están en esa área y con sus residentes de pediatría porque aquí vamos a entrar un poquito a la ética de los sobre todo de estos trabajos experimentales que les voy a presentar en los residentes y en médicos adscritos hicieron este este trabajo analizaron 15 antibióticos y ellos encontraron que los de los de sabor dulce eran los mejor aceptados por los residentes y por los médicos adscritos posteriormente mamá Paula del grupo de naranjo y lo perena en el hospital infantil de México dos años después realizan esta publicación en donde ellos analizan ampicilina de varios sabores y entonces están en boga la ampicilina sabor cereza que fue la mejor aceptada también por sus residentes ese estudio tampoco lo hicieron en niños también encontraron que la amoxicilina sabora frutas tropicales eran los mejores aceptados como pueden ver en estos tres puntos cuenta mucho el sabor del fármaco posteriormente también este Gutiérrez realiza un estudio comparando dos marcas de antihistamínicos y así sucesivamente empiezan ya a aparecer estos trabajos por ejemplo ampicilina versus trímetro prima o ampicilina sola y la aceptación muy relacionada al sabor que guardan bueno y en la prescripción diaria que tenemos en la práctica clínica que es lo importante de esto bueno el niño percibe el olor ya lo dijo aquí el licenciado en nutrición muy acertadamente que también hay receptores a nivel de la nariz y si huele bien abre la boca y toma el medicamento si la sensación que le produce en estas papilas es placentera seguro que lo tomará de nuevo por tanto el médico puede hacer el mejor diagnóstico la mejor prescripción pero el niño no tomar el medicamento si este sabe mal les voy a resumir rápidamente la metodología de todos los trabajos que voy a presentarles para que no sea repetitivo este grupo de estudios lo iniciamos ya prácticamente hace dos décadas y la idea era valorar cuál era la aceptación del sabor cuántas experiencias no tuvimos con algunos fármacos amargos que nos hablaba la mamá porque un medicamento caro nos hablaba por teléfono y nos decía doctor ya lo vomitó dos veces el fármaco qué hacemos y en esa disyuntiva nace el estar haciendo este tipo de investigaciones la mayoría de todos estos trabajos que realizamos fueron descriptivos prospectivos observacionales y en una forma cegada es decir los médicos que evaluaban estos fármacos desconocían de qué se trataba les quitamos etiquetas y le colocamos letras ABCD por ejemplo les quiero adelantar que en cuestión de investigar sabor de fármacos no conviene hacerlo de más de cuatro fármacos porque entonces las papilas gustativas no definen muy bien y más si se usan tempranamente por ejemplo uno de si un sabor dulce y después un sabor amargo este sabor dulce queda impregnado en las papilas gustativas de tal suerte que si recibe más delante un sabor amargo el niño la persona evaluada más bien no puede discernir bien el siguiente sabor porque ya están impregnadas sus papilas un sabor dulce en este estudio por ello se realizó pidiendo como mínimo tres horas de ayuno y tenían que hacerse un lavado con agua simple entre toma y toma es decir hacer buchitos o gargaritas para que no sucediera este fenómeno excluimos a los pacientes a las personas que participaron que tenían problemas hepáticos renales o digestivas y por supuesto se requirió el consentimiento informado para realizarlo en un principio evaluamos dulce salado agro y amargo de las sustancias y se tomó como dulce el de mejor aceptación amargo el menos el menos aceptado y agro y salado el de regular aceptación solo se tuvo una respuesta no se permitió dos respuestas vamos y las tomas que se utilizaron fueron muy pequeñas a lo máximo entre uno o dos mililitros por cada fármaco y cuando era con un gotero no más de 40 gotas que equivale un gotero normal a dos mililitros de la parte la técnica que se utilizó en todos los estudios es que se les pidió que abrieran la boca expusieran la lengua y se colocaba con un goterito con una pipetina el fármaco desde la parte posterior de la lengua en donde están las papilas que captan la cuestión amarga hacia la parte anterior que viene siendo la parte dulce y los bordes en donde están considerados los otros sabores el investigador desconocía de qué fármaco se trataba y se realizó un lavado simple entre toma y toma les debo decir que el primer estudio que realizamos ese sí fue en niños y creo que éticamente lo pudimos hacer porque se trataba de sueros de sabor y no teníamos muchos conflictos fueron pequeñitos de preescolares de tercer año de preescolar en la ciudad de Oaxaca aquí están las bases farmacológicas porque es importante hacer así estos estudios en los tres últimos ahorita están en prensa dos les presento uno que acaba de salir la semana pasada en la revista de microbiología usamos ahora el sistema Likker este está muy en boga porque da cinco respuestas que va del uno al cinco uno cuando es muy desagradable dos cuando es desagradable tres cuando es indiferente esta es la parte intermedia y luego viene el cuatro que es cuando es agradable o cinco cuando es muy agradable ya existen muchos reportes ya un diseño perfectamente realizado por el grupo de Matas publicado ya desde el 2018 prácticamente cuatro años miren este fue el primer trabajo realizado en el 2002 fue publicado ya tiene 20 años este fue nuestro primer reporte que hicimos al año siguiente el grupo del maestro Felipe Mota Hernández en el hospital infantil de México realizó prácticamente el mismo trabajo comparando sueros de sabor con sueros clásicos salados debo decirles a ustedes que la mayoría de lactantes yo diría que todos cuando están deshidratados automáticamente no le toman el sabor a los líquidos porque ese estado de deshidratación los hace tomar los líquidos en forma en una gran avidez sin embargo los preescolares porque esto era lo que sucedió los preescolares ya aun cuando estén deshidratados algunos no todos un 4% un 2% de ellos aunque estén deshidratados no toleraban el suero del sector salud que es que es saladito por su composición de sodio 90 este primer estudio mostró que el el suero mejor aceptado por los niños de preescolar donde hicimos el trabajo fue el de sabor uva seguido del sabor naranja Felipe Mota en el infantil de México con la doctora Cabrales también corroboraron que el de sabor naranja era el de mejor aceptación también el grupo de Barragán que hizo el estudio entre el suero oral contra el suero de sabor también mostró los mismos resultados estos dos últimos estudios fueron al año siguiente del que presentamos nosotros posteriormente en la revista del Yes en el 2009 dos años después realizamos este reporte este estudio fue realizado en un grupo de adolescentes en un consejo de tutela perfectamente se pidieron las autorizaciones de sus tutores era un grupo con el que estábamos trabajando algo de adicciones y se llevaba mucha medicina preventiva con ellos y aprovechamos para hacer este pequeño estudio en aquella época ustedes recordarán que todavía estaba vigente la tolmetina el tolmetín estaba en naproxeno piroxicán y diclofenaco que sobrevive aún miren evaluamos en ello lo dulce salado y amargo de los fármacos en la misma metodología y encontramos que los mejores aceptados por su sabor fueron el diclofenaco y el piroxicán los menos aceptados fueron naproxeno y tolmetín aquí está la gráfica que lo muestra porque es importante este marco teórico salió ya hace algunos años pero muestra cuál es la palatibilidad de los antimicrobianos que son los que estamos estudiando en este momento en el siguiente estudio y ya sacaban ellos estos datos pues miren el sabor agradable generalmente lo tenía lo tiene cefixima cevinina moxicilina cefalexina loratarve rinfambicina y los más desagradables pues si ya lo sabemos que es claritro clindamicina y aquí falta las cefalosporinas de primera generación o las dicloxacilinas también están en este grupo en sabores inconsistentes cuando a la moxicilina se le agrega el ácido clavulánico ya puede ser un volado que sea bien o no aceptado por el niño igualmente la citromicina la ciprofloxacina que también existe en suspensión la eritromicina y la trimetropin con sulfametoxazol que les daré los resultados más adelante del último estudio que hicimos sobre este grupo cuando analizamos la aceptación del sabor de cefalosporinas de segunda y tercera generación también participaron 20 estudiantes de medicina de la facultad de medicina de la universidad regional del sureste con las condiciones que tuvieran tres horas de ayuno y se evaluaron tres fármacos únicamente perdón cuatro dos cefalosporinas de tercera generación y voy a poner los nombres porque existen otros nombres que fue cefixima que fue biomix cetibutén que fue el sedax que ya regresó un tiempo estuvo fuera del mercado y dos cefalosporinas de segunda generación cefuroxime que es acetil cefuroxime cefabiol y acetil cefuroxime con el nombre comercial de sinat participaron 20 estudiantes y encontramos que la cefuroxima cefabiol sinat tuvo una aceptación de un 45% pero que los mejores aceptados fue en cetizima 90% seguida de cetibutén 80% no tuvo aceptación y fue un rechazo de un 95% el cefabiol seguido de sinat 50% concluimos con esto que se tiene que mejorar el sabor de las industrias que se dedican a la farmacología como decía el doctor paul no es tan fácil se tiene que conservar la pureza de la sustancia a veces cuando se degradan o se someten a determinadas temperaturas pueden perder su efectividad farmacológica entonces no es tan fácil también realizar este tipo de situaciones para mejorar los sabores o agregando aditivos más delante les voy a mostrar algo que puede ser una manera que los niños acepten los fármacos este es un estudio realizado en Israel en 546 niños hospitalizados y les empezaron a evaluar amoxicilina cefaclor cefuroxima trimetropinsulfa y encontraron que el cefaclor tuvo una gran aceptación seguido de amoxicilina trimetropinsulfa es un volado 55% acetilcefuroxima no es aceptada tiene un 56% de no aceptación aquí resumo siete estudios clínicos entre niños preescolares y escolares entre 4 a 8 años CEPTINIR fue el mejor aceptado en este en este trabajo luego en el 2015 hace 7 años realizamos este reporte en 18 estudiantes eran 20 inicialmente dos fueron dos dejaron de participar porque no sentía muy amargo los fármacos y nos quedamos finalmente evaluando a 18 estudiantes se evaluaron dos dicloxacilinas y una cefalosporina de primera generación la de mejor aceptación fue cefalexina el nombre comercial lo tengo que poner porque hay muchas otras es Keflex 94.4 de buena aceptación de regular aceptación está la dicloxacilina vean que importante es siempre hacer este tipo de estudios porque en el mercado hay varios nombres comerciales dicloxacilina tuvo una buena aceptación el nombre comercial posipen y sin embargo dicloxacilina brispen no tuvo aceptación aquí están los resultados en números ¿cuáles son los factores para que se acepten los antimicrobianos? bueno de acuerdo a un resumen que hace Carlos Rodrigo de España el uso de los antimicrobianos en la población pediátrica en el 2010 ya tiene 12 años de este reporte tal vez hay que actualizarlo él dice que los factores para que exista una buena aceptación de los antimicrobianos cuenta mucho el sabor el olor el color pero vean que coloca en primer lugar el sabor la consistencia del producto el tamaño aquí való también pastillas la tolerancia digestiva la facilidad de administración las dosis y por supuesto el precio esto último también hay que tomarlo muy en consideración porque actualmente con esta pandemia la economía está en deble el el papá generalmente no tiene arriba de mil pesos lleva al paciente a la consulta privada por ejemplo que mínimo a lo mejor son 500 pesos y le quedan 500 pesos para comprar los fármacos entonces si bien le va que tenga mil pesos entonces creo que también tenemos que cuidar mucho este aspecto ahora lo que decía el doctor paul es bien real tenemos que cuidar que sean casi monodosis que sean tratamientos muy concretos muy muy específicos sin hacer tantas asociaciones y sin pues que sea la receta llena de tantas cosas ¿no? después en el 2019 en la revista de enfermedades infecciosas y microbiología del 2019 publicamos los resultados del sabor de asálidos y macrólidos hoy en día los asálidos pues siguen siendo también ocupan un lugar preponderante en la prescripción médica también con 20 participantes evaluamos acitromicina aquí pusimos el nombre comercial porque hay otros nombres es el coptin es el más económico el itromicina que es el ilozone y claritromicina que es el ADEL y y encontramos que los el de mejor aceptación fue el ADEL en un 80% seguido por coptin 70% y el ilozone fue el menos aceptado recién acabamos de presentar hace un par de semanas este trabajo aquí ya empezamos a utilizar el la evaluación de la escala Likert que les comenté inicialmente y también ya empezamos a considerar el índice de masa corporal de los participantes también ya empezamos a hacer una diferenciación entre este grupo de personas de estudiantes los que están en sobrepeso o en peso aceptable y también varones y mujeres aquí ya participaron más más este más jóvenes 45 participantes y aquí se se aplicó un valor estadístico que que mostró que TAPRIN tengo que poner el nombre comercial tuvo una aceptación de 4.8 de una escala de 5 es decir un casi un 80% de aceptación comparado con BACTRIN que tuvo una aceptación más o menos de 3.69 en porcientos 66.67 con una diferencia estadística y con el BACTRIN que fue el menos aceptado con diferencia estadísticamente significativa no hubo aquí en la gráfica no no tengo en la parte inferior pero resultados pero nos muestra que no hay diferencia en en mujercitas yo tenía la sospecha que las jovencitas con sobrepeso o con obesidad toleran mejor o más bien rechazan los fármacos y no son dulces es una pregunta que tenemos que contestar haciéndole un grupo más grande de de sujetos para poder tener una respuesta este aquí nada más fueron 45 participantes y no todos tenían sobrepeso recién este trabajo está en prensa evaluamos tres marcas comerciales de paracetamol que es un fármaco muy socorrido en pediatría 47 participantes 29 mujeres y 18 varones y encontramos también algo muy importante también con valor estadístico existe una aceptación de 3.43 para tempra más menos .95 y de 4.72 para Tylenol sabor a frutas y 2.3 para Sonspiral con una P significativa concluimos que el fármaco mejor aceptado viene siendo el Tylenol en el caso del uso del paracetamol pareciera tan sencillo este estudio pero hoy estamos revisando PUDMED a raíz de esta charla y prácticamente no hay estudios publicados tan así que recibí una invitación del American Journal of Pediatrics de hacer todo un número completo sobre el sabor de fármacos y creo que va a ser un reto para nuestro grupo poderlo realizar este año tenemos pendientes otros dos tres trabajos que no se terminaron en donde abarcamos hierro por ejemplo que también en forma líquida es usada mucho en niños algunas vitaminas que también se prescriben mucho entonces es bueno conocer cuáles tienen mejor sabor quiero concluir esto estoy a cinco minutos para que tengamos oportunidad de hacer algunos comentarios les adelanto que todas las preguntas las tienen que hacer a Paola y no a mí el grado de aceptación de los fármacos en pediatría están relacionados con el sabor que guardan estos para que exista un mejor cumplimiento en enfermedades crónicas como tuberculosis HIV reumatológicas donde se usan por ejemplo esteroides como prednisona profilaxis de paludismo que también ha sido un problema por la no aceptación de los fármacos antipalúdicos como la quinina como otros que saben a rayos y también en las formas agudas que es el pan de cada día es el uso común de antiinflamatorios no esteroideos analgésicos antipiréticos antibióticos entre muchos otros con esto cerramos yo quiero invitarles al próximo congreso que está realizando el doctor bueno que estamos realizando el grupo que nos consideramos parte de él de este congreso de atención primaria que va a ser de primer nivel muchas gracias muchas gracias doctor y académico Luis Reyes si quieres dejar de compartir lo que estoy intentando hacer aquí está ya bueno pues hay felicitaciones y el doctor Francisco Matías Soria pregunta ¿es válido o tan recomendable que tan recomendable es que en un determinado momento enmascarar el sabor de medicamentos? sí si me permiten comentarlo efectivamente doctor Francisco se pueden enmascarar primero ofreciéndole al niño bueno esa es la técnica que yo sigo en la priva con los pacientes que sabemos que son algunos medicamentos como los que aquí estamos analizando que a veces si las industrias no han mejorado sus sabores lo que indicamos es por ejemplo que les dé un poquito de yogur o un poquito de miel o algo azucarado para ahora sí que burlar esas papilas gustativas impregnarlas un poquito con estos azúcares y luego darle el fármaco porque si se hace una cucharita o se hace en un vasito generalmente el fármaco puede quedar impregnado en sus paredes y no alcanzar la dosis terapéutica que se requiere entonces si se puede camuflajear o enmascarar con algunas cosas dulces puede ser con una sustancia dulce no sé hasta con una paletita de dulce se puede hacer esto y luego darle el fármaco al pequeño muchas gracias la doctora Fabiola Aguilar pregunta ¿hay algún manualito que podamos consultar todos estos detalles de los medicamentos y la dieta? son datos sumamente importantes e interesantes que no todos tenemos al día paul ellos tienen no sé está paul todavía sí paul el licenciado en nutrición paul ríos tuvo un problema técnico a ver si se reconecta doctora necesitamos nada más que nos mande su correo por este mismo medio quiere tomar mi correo ahí está en la última esta ponencia está grabada mi correo está hasta el final de la presentación y con mucho gusto se está haciendo se tiene un manual la verdad que no sé si ya tú lo hayas puesto a la disposición de los demás en donde aparecen todos estos detalles de los fármacos incluso ellos están haciendo un bademecum de fármacos de alimentos comunes en la calle que se me hace sensacional saber cuántas calorías tiene un tamal de la esquina un vaso de atole que están socorridos fuera de los hospitales en fin se me hace sensacional lo que ellos están haciendo esto puede ayudar mucho en cuanto a los a los fármacos como es en el el punto que toqué pues estamos en la mejor disponible disposición de seguir presentando resultados preliminares de lo que se quedó por esta pandemia se quedaron tres cuatro proyectos parados pero yo también quiero aprovechar a los que están en este en este foro como como auditorio están invitados a unirse a nuestro grupo con mucho gusto podemos hacer este tipo de investigaciones que son de atención primaria muy sencillos que los estamos haciendo en adultos y que los podemos trascolar a niños no hemos hecho en niños porque no se me hace muy ético todavía hacerlo en este de esta manera pero pues bueno si quieren ayudarnos con sus alumnos con sus protocolos con muchísimo gusto yo soy con la idea que se publica y que no tenemos no me gusta nunca dejar fuera alguien que trabajó participan enfermeras nutriólogos y todos tienen un lugar en la publicación entonces los invito la verdad que se necesita seguir haciendo trabajo de equipo en todo esto totalmente de acuerdo con esta invitación creo que en México necesitamos mucha investigación de todo tipo pero lo que es de primer contacto está prácticamente autente la licenciada en nutrición nada más dice en psicología yo estoy puesta doctor en todo lo que se le puede ayudar perfecto hay gente joven sobre todo muy dispuesta a hacer investigación Ulises yo te quería preguntar porque sucede que frecuentemente los padres en la consulta preguntan al médico si pueden poner algunos medicamentos que no le son agradables al niño en el biberón si ya se se trabajó esto no hay reportes pero se sabe que sobre todo en áreas plásticas se quedan adheridos los fármacos y por más que tú le pongas agüita y quieras enjuagarle para que el niño acabe de tomar el medicamento no se logra lo que sí puede ser más válido es en una cucharita una cuchara y sobre todo metálica pero con mucho cuidado debe ser una cuchara pequeñita porque el niño en el momento que lo están forzando a tomar algo puede lastimarse el paladar o los dientecitos entonces este todo un arte darle los fármacos a los niños yo recomiendo una pipetita pequeña de esas que ya muchos fármacos traen por ejemplo hay pipetitas que tienen forma de payasito seguro que aquí está Paco y conoce bien este fármaco hay otras pipetitas que traen acitromicinas que también es una técnica muy buena para dar perfectamente la dosis y poder enjuagar enjuagar digámoslo así la pipetita para dar el fármaco pero no se recomienda en el biberón definitivamente no es bueno aun cuando le ponga una onza de leche lo que sí es bueno darle primero el medicamento el poquito de leche de lácteo al niño y luego darle el fármaco bajo el riesgo que puede vomitar también también otra técnica es que se tenga la mano la agüita o juguito o algo que prefiere el niño tenerlo a la mano para decir mira sabe a rayos no sabe sabroso y te lo estoy diciendo y a niños que tienen mucho de razón sobre todo preescolares y no lo puedes engañar ni lo puedes maniatar creo que vamos a hacer de por sí que está enfermito tiene fiebre tiene algún problemita y que el medicamento sabe a rayos se me hace un crimen y no ayudarlo y no prescribir los mejores medicamentos en cuanto a sabor yo defiendo mucho que tengan una calidad porque están enfermos pues hagámosle alegre con un fármaco dulce el tratamiento quiero decirles que no tengo conflicto de intereses de ningún no acepto y no aceptado nunca de ningún laboratorio tuve la oferta de en esta última publicación de sulfametosatol primetroprima tuve la oferta de laboratorio que lo hiciéramos en grande en su y que el doctor Arturo Perea quiere el uso de la palabra adelante Arturo muchas gracias buenos días a todas y a todos felicidades a los ponentes una disculpa porque estoy en tiempo de consulta entonces corrí para poder llegar con ustedes la verdad las cosas es que invariablemente las aportaciones que hace el académico Ulises Reyes es algo que poco se han aplicado a hacer y que tiene altísimo valor yo leo mucho sus artículos porque aportan mucho para la pediatría de primer contacto recuerdo hace poco releer un artículo muy interesante que hablaba sobre este el conocimiento de los niños de los personajes de caricaturas versus los personajes de la historia de México y evidentemente conocen más las caricaturas que los personajes lo cual nos debe llamar la atención y aplicarnos y en ese tenor está el tema de hoy es un tema sólido importante en donde podríamos interferir sustantivamente con el tratamiento de nuestros niños en base a ese empirismo en el que hemos caído de manera poco conducida los fármacos como se ha manejado ha sido un tema que pocos validamos y los pediatras hemos hecho alarde y gala de pensar que es correcto que estemos titulando tabletas y se diluyan en X cantidad de agua y que fraccionamos y teóricamente ya le estamos dando esto llevado el terreno de anticonvulsivantes llevándolo al terreno de todo tipo de fármacos hay mucha imprecisión imprecisión para arriba y presión para abajo entonces estos temas que abona el doctor Luis Serreye y que ahora se apoyó con Paul Ríos excelente nutriólogo me parece que son de conocimiento de facultad es decir deberían estar involucrados en temas prácticos son los famosos hot topics que todos deberíamos de recibir y no llegar a esta edad que tenemos todos para estar recuperando en estas reflexiones tan valiosas de Ulises yo quiero felicitarlos por el tema la verdad es que es muy bueno y ojalá que todos estos jóvenes que están interesados se apliquen nuestro Bademecum tiene mucho que ver con eso con meterle bases científicas a lo que ha sido muy empírico como es la la alimentación y creo que que con el tiempo lo vamos a lograr gracias a tu liderazgo Lalo un abrazo y felicidades muchas gracias por el comentario del doctor y académico Arturo Perea muy centrado el comentario al cual apoyo totalmente y quería comentar que hace décadas habíamos dividido la ingestión de medicamentos en dos partes los que saben mal y los que huelen mal esto cobra un poco de importancia porque los sabores básicos pues son cuatro y parece ser que la identificación incluso del medicamento es a través del olor del olor que pide ese medicamento y ya las madres en niños preescolares y escolares sobre todo les tapaban la nariz a los niños y les hacían abrir la boca a fuerza para darles el medicamento no sé si tú puedes hacer un comentario de eso Ulises está apagado tu audio mira pues antes que nada quiero agradecer al compañero académico Arturo Perea su brillante comentario la verdad que él ha sido nuestro líder en estos años en muchas cosas y nos tenemos que pegar con la gente joven para aprender lo que quiero decirte es que mira fíjate la paradoja del tiempo tú recordarás en la época que éramos estudiantes o empezamos a ser nuestros pininos como pediatras como la cantidad de intoxicaciones en el mundo eran muy altas sobre todo con fármacos como acetaminofén o fármacos que se tenían que cuidar perfectamente como el yodo yo comencé a ver varios pacientes que ingerían yodo que tenía muchas aplicaciones en esa época y se empezaron a utilizar tapones de seguridad para que los niños no fácilmente accesoran a las alacenas y se los tomaran como jarabes pero la paradoja de esto es que mira los fármacos se dejaron amargos precisamente para que el niño no los ingiriera y ahora estamos en esa paradoja porque hoy día lo que se está procurando es que sea más sabroso más aceptable el fármaco y lo que decía Arturo Perea mira nada más encontré cinco trabajos y sobre todo relacionados en niños y que también es un problema grave porque están triturando mercaptopurina o fármacos para leucemias como ejemplo linfoblástica aguda y hay varios estudios que muestran que el triturar no es lo correcto e incluso también los medicamentos en jarabe tienen que valorarse en qué momento su grado de absorción se logra mejor entonces todo esto nos va dando pistas que tenemos que seguir estudiando los fármacos y seguir poniendo nuestro granito de arena para poder hacer las cosas lo mejor farmacológicamente posible de efectividad en los niños pero también hacerles placentero el momento difícil de su enfermedad muy bien bueno pues no sé si si felicitaciones de varios de los aquí presentes hemos llegado a nuestro límite de tiempo pero no sé si alguien todavía quiere hacer algún comentario o pregunta y si no pues quiero pedirte al doctor y académico Ulises Reyes un comentario final sí sí el estudio del sabor que guardan los medicamentos usados en pediatría y de los alimentos es muy importante tenemos yo tampoco quiero irme al extremo de decir no no tengas un pequeño dulce en tu consultorio para ofrecerle a un pequeñito no una paleta payaso o algo son cuestiones culturales porque mira cuando se celebra ayer por ejemplo fue el cumpleaños de mi nieto y lo pongo de ejemplo a él porque es de la familia pero bueno el premio es un pastel de chocolate el premio es una piñata no siempre hay frutas sino pues la mayoría tienen dulces dulces comerciales pero bueno tiene que ser todo bien medido sin que sea de todos los días entonces la recomendación es que hagamos placentero la vida del niño a todos simplemente pasas en una esquina y te llega el olor a unos taquitos lo que tú decías de la nariz con receptores pues te estacionas y te vas a echarte unos taquitos de no sé allá en Veracruz unos taquitos de de algún pescado algunas fritanguitas bueno todo el sabor va de la mano en muchas cosas tan importante es el sabor y por eso es que las adicciones no han podido ser manejadas al 100 porque son las mismas vías del sabor las mismas vías manejadas por el núcleo acumbens justamente son las mismas vías del placer para muchas drogas muchas gracias por estar aquí espero que haya servido haya yo puesto un poquito de inquietud y sobre todo de conocimiento para su práctica clínica pediátrica de todos los días muchas gracias al doctor y académico Ulises Reyes muchas gracias al licenciado en nutrición Paul Ríos Gallardo muchas gracias por la presencia de todos ustedes quiero invitarlos a nuestro próximo congreso virtual pediatría de primer contacto este congreso habrá 60 speakers 6 talleres un foro de discusión que durante tres días ofreceremos un alto nivel académico para lo que es la medicina de primer contacto estamos haciendo la oferta de que el que se inscriba a médicos unidos a la mitad de presos que serían 500 pesos puede inscribirse al congreso por 500 pesos hasta el 31 de julio ojalá y aprovechen muchas gracias a todos y que tengan excelente día a loco gracias Gracias.